Luis Alfonso el Bendito Fajardo, antiguo jugador de la Selección Colombia y presidente del Deportivo Río Negro, fue capturado como presunto autor del delito de lavado de activos. Arnulfo Méndez. María Cristina, la investigación proviene del negocio de traspaso de tres jugadores. El exfutbolista Luis Alfonso el Bendito Fajardo, actual presidente del Deportivo Río Negro, fue capturado por el presunto traspaso irregular de tres jugadores, operación que habría facilitado el movimiento irregular de millonarias sumas de dinero dentro de un proceso por lavado de activos. Según la investigación, el posible movimiento irregular de dinero se dio durante la contratación y traspaso de Breiner Belalcázar y Rafael Castillo del Pereira al Atlético Bucaramanga y de Luis Felipe Chara al Nacional. De lo que se trata es que absuelva unos interrogantes que tiene la Fiscalía dentro de... o en lo que tiene que ver con el traspaso de algunos jugadores, en este caso del Pereira al Nacional en esa época. La Fiscalía al encontrar que en los libros contables del Pereira no aparecen registrados los ingresos de esas negociaciones, no solo ordenó la captura de Fajardo, sino también la del expresidente del club, Ramón Ríos, contra quien pesa medida de aseguramiento por enriquecimiento ilícito, abuso de confianza, calificado y omisión del agente retenedor. Hay dudas, hay interrogantes y por eso se ordenó vincularlo a él y a otras personas. El exfutbolista será escuchado en indagatoria el próximo lunes en Bogotá.